Buenas tardes, continuamos con este tema acerca de las enfermedades psicosomáticas que ya íbamos abordando desde el día de ayer hablábamos, que se puede clasificar dentro de este tipo de malestares, no únicamente aquellas enfermedades tal cual del cuerpo, recuerda que para que se trate de algo psicosomático tiene que haber afectado efectivamente a un órgano, puede ser incluso hasta una alergia, que sea demasiado recurrente pero tiene que de hecho estar afectado el órgano y decíamos también pueden entrar otro tipo de malestares que uno va efectuando, digamos, no parece como una enfermedad pero puede ser por ejemplo una torcedura el quebrarse a alguna extremidad, en un choque, en una caída, etc. Entonces, entre eso tú ibas hablando de cómo las personas se pueden incluso poner en cierta, como una predisposición para ser asaltados, para un montón de cosas, para encontrarse en situaciones peligrosas, etc. Y bueno, pensábamos, ¿por qué? Ya para el final del programa decíamos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un malestar psíquico podría traducirse de esta manera? Y decíamos, lo que pasa es que en un intento de defensa de nuestro psiquismo se trata al cuerpo como si fuese un agente externo a nosotros y verdaderamente hay muchas personas que incluso en su discurso así lo experimentan, ¿no? Es como que algo se les enferma del cuerpo y están quejando es que esta pierna ya no la soporto, ¿no? ¿Cómo me da problemas esta pierna? ¿Cómo me da problemas el X, Y, Z, qué sé yo, parte del cuerpo en específico? Y no significa que entonces si tú le hablas distinto a tu cuerpo va a suceder una cosa distinta. No, absolutamente no. Solo quiero decir que a veces en el discurso se deja ver, se asoma esta tendencia. Sí, se va poniendo en evidencia cómo nos encontramos escindidos, divididos en nuestro cuerpo. Y esto, fíjate Gaby, creo que es en gran parte, ¿no? Lo podríamos encontrar en gran parte como en un intento de los padres y por muchas otras cosas más, ¿no? Pero ahorita estaba recordando este intento que hacen los padres como de disociarnos del dolor, ¿no? Como, por ejemplo, nos dicen que se nos rompió algo o que la cortada nos desaparece con el curita, ¿no? O que si tomamos medicina el dolor va a desaparecer. Y uno podría decir, bueno, pues es que es una cosa que se le dice a los niños. Pero poco a poco, eso y evidentemente muchas otras cosas, ¿no? Dentro del propio desarrollo, en sí la decisión del yo es todo un discurso alrededor de esto y una teoría alrededor de ello. Pero también, digamos que parte de esta decisión, parte de lo que podríamos llegar a entender como que nos divide de nuestro cuerpo, son ciertas formas que nosotros también ya vamos como, como lo podríamos decir, como apoyando, como reforzando cuando somos adultos, ¿no? Como vamos haciendo esta idea de que lo que se enfermó es el cuerpo, no yo. Lo que se rompió fue la mano, no yo. Lo que está mal es el cuerpo, ¿no? Esto poco a poco nos puede ir dando pie justamente a, como a todo este cuadro alrededor de una enfermedad psicosomática. Esto como una de las tantas cosas que van sucediendo, evidentemente no de las más importantes, pero nos vamos dando una idea de cómo realmente podemos llegar a enfermarnos de nuestra mente y realmente estarlo reflejando en el cuerpo y no sabernos enfermos mentalmente, no sabernos en un dolor psíquico, que esto, cuando hablamos por ejemplo de las personas que se van acercando al consultorio, que van comenzando un tratamiento, digamos que teóricamente uno tiene que buscar ciertos, como lo podríamos decir, como rasgos, como particularidades en las personas. Y uno de estos es cómo se va identificando ante su enfermedad, cómo es que se siente enfermo, o es que todo esto está sucediendo desde afuera, o es que simplemente le dijeron que fuera esta persona porque, bueno, ya lo revisaron otros 100 personajes, otros 100 médicos, y bueno, a final de cuentas no le encuentra nada, pero él o ella está seguro de que lo que está enfermo es su cuerpo. Esto nos va hablando de la forma tal cual que vamos teniendo para manejar el dolor, no nada más el dolor físico, sino también nuestro dolor psíquico, y realmente cómo se va presentando como un camino muy largo para encontrar, digamos, como un trazo de regreso a la significación mental. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 19 minutos, estamos hablando acerca de las enfermedades psicosomáticas, e íbamos hablando cómo es que se puede escindir la persona, como partir, digamos, y experimentar como que es una distinta de su cuerpo. Entonces, el cuerpo empieza a funcionar también como una especie de basurero, en donde se pueden derivar todos los malestares que no pueden ser tramitados mentalmente. Otra de las cosas muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que no se caiga en este absurdo y en este como miedo que llega a experimentar muchas personas, y que hablábamos de la vez pasada, ¿no?, el programa pasado, que era a propósito de pensar, no me debo de enojar, porque si me enojo, entonces me va a hacer daño. Entonces, si me estoy empezando a sentir enojado, entonces mejor voy a empezar a cantar, o a silbar, o a pensar en alguna otra cosa distinta, para escindirme todavía más, ¿no?, para dividirme y enloquecerme todavía más, porque entonces el enojo ahí va a quedar como todo flotando, ¿no?, todo sin razón de ser. No, en realidad esto no es necesario y no es algo que nos evite en absoluto. Tampoco significa que si tienes un afecto de forma recurrente, el cual se dice en algunas personas que va a provocarte X o Y enfermedad, necesariamente te tiene que ocurrir. Tampoco es cierto eso. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Como decíamos ayer, se trata de una unidad, ¿no? El cuerpo con la cabeza está totalmente conectado, la mente, digamos, y se van a afectar uno al otro, digamos. Entonces, no es que una enfermedad, digamos, no es esto de que callarte algo, callarte alguna cosa te va a dar, te va a hacer que se te lastime la garganta, y otro, los sustos te van a dar diabetes. No, no pasa eso. En realidad, el cuerpo de cada persona es distinto, tiene vulnerabilidades distintas y tiene, vamos a pensar que tiene mucho más vulnerable, ya desde el aspecto fisiológico, por ejemplo, la piel, ¿no? Que tiene una piel muy sensible esta persona, sumamente sensible. Y además, hay ciertas sustancias que fácilmente le pueden desatar una reacción alérgica, ya sea en la piel, en el aparato respiratorio, etc. Vamos a pensar ahora mismo la piel. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay motivos fisiológicos para que esa piel esté más sensible que la de cualquier otra persona. Pero, también ocurre que en el momento en el que llega algún, y si es una persona con una estructura, con este tipo de estructura, vamos a pensar que en el momento en que necesita valerse del cuerpo, se necesita deshacer de ese monto de angustia, de ese monto de malestar, y se va a tratar de expulsar fuera de sí. El cuerpo se está viendo como un agente externo, como un bote de basura externo. Entonces, ¿por dónde le voy a tirar? Pues, literalmente, por donde pueda. Y si la vulnerabilidad que tiene ese cuerpo es la piel, entonces me voy a valer por la vía de las alergias, por ejemplo. Y esa alergia, que sí, a lo mejor puede cambiar el clima, puede que... Y algo vas sintiendo, pero de pronto te brota una cosa tremenda, que está totalmente desproporcionada. Y además va coincidiendo demasiado hasta la espinilla, ¿no, José Luis? Hasta la espinilla en los momentos importantes. Porque sí, bueno, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que la edad, entonces, pues salen espinillas, porque las glándulas sebáceas, etcétera. Es una realidad, efectivamente. Las espinillas van muy de la mano con eso. Pero, ¿qué pasa cuando el día antes de la graduación aparece la espinilla gigantesca justo en un lugar absolutamente indeseado y absolutamente visible? Bueno, pues no es coincidencia. Y tampoco es magia. Lo que quiero explicar aquí es que tampoco es una cosa mágica, persecutoria, que muchas personas le dan ese tipo de significado. No nada más porque así parece, de primera instancia, sino porque lamentablemente se ha hecho demasiado, como demasiados escritos acerca de eso y demasiadas como propagandas acerca de eso, ¿no? De que no, tú debes de pensar de tal forma, porque si piensas negativo, entonces te vas a enfermar y te... No va así de lineal. Acuérdate que no somos así de lineales. No es como que si piensas positivo, entonces todo va a estar bien. Y si piensas mal, no, definitivamente no. Entonces, es importante entender que va a depender de cada cuerpo. Habrá un cuerpo, por ejemplo, que es mucho más sensible de sus vías respiratorias y entonces a lo mejor le puede aparecer un asma a la persona cada vez que entre en un estado de angustia. A otra persona que tiene mucho más vulnerable el estómago, bueno, pues ahí está la gastritis, ahí está colitis, cualquier cantidad de malestares, pero que vayan enfocados a eso. Entonces, no te asustes con que puedes mágicamente con tus pensamientos, con tus ideas, provocarte algo. Más bien, habría que entender cómo se va haciendo mancuerna el cuerpo y sí poder pensar en que si es algo que recurrentemente te está sucediendo, los dolores de cabeza, la gastritis, etcétera, etcétera, y lo asocias con el hecho de que estás pasando por momentos difíciles, no se trata de que dejes a un lado los pensamientos, entre comillas, negativos, sino que realmente encuentres el motivo de qué te tiene así, qué te tiene pensando tan negativamente. Por supuesto, porque si no, no hay cura en esto, ¿no? Vamos a estarle buscando y buscando y simplemente vamos a estar dando vueltas sobre nuestro eje. Y fíjate, Gaby, el día de ayer, Lucy Medina nos mandaba una participación. Lucy, espero que nos estés escuchando el día de hoy, porque ya no la mandaste a las 6.56 de la tarde. No alcanzamos. Por años me dolieron los senos y me decían que no tenía nada, que no era más que la inflamación del periodo. Inclusive cambié de ginecóloga hasta que un médico patólogo me mandó a hacer exámenes de sangre y resultó que sí producía la hormona de la prolactina, pero sin síntoma, sin tirar leche ni dejar de arreglar. Para algunos médicos no tenía nada y ahora me atiende un endocrinólogo. También hay muchos médicos incompetentes y dicen que es psicosomático y resulta real. Muchas gracias, Lucy, por su participación. Gracias, muy importante. Y esto es de alguna manera como el resumidero de nuestra ansiedad en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué tal si se equivocaron? ¿Y qué tal si sí es algo que yo tengo? Si sí es algo que me puede estar haciendo daño. Ahorita en lo que tú nos estás diciendo, Lucy, si estabas generando prolactina y eso hacía que te dolieran los senos, no sé si eso tuviera algún problema, digamos, como relacionado a esto. Porque también me parece muy curioso, ¿no? Gaby, parte de lo que estábamos diciendo de cómo hay ciertas afectaciones en la menstruación por situaciones psíquicas, ¿no? Porque estarías generando una hormona como para lactar y no estarías lactando, ¿no? A mí me parece interesante pensar alrededor de todo esto porque ahí es en donde se van reflejando ciertas cosas. No quiere decir que porque sea psicosomático, que porque sea algo que se está generando a través, porque, por ejemplo, la gastritis podríamos decir que es psicosomática, pero psicosomático no quiere decir que no existe. Exactamente. Psicosomático no quiere decir que es invisible, que es ficticio. Psicosomático quiere decir que es algo generado psíquicamente en el cuerpo y que no es así como nosotros no lo queremos plantear o como lo plantean ciertos libros, ¿no? En donde dicen si estás triste te vas a enfermar de tal cosa. No. Acá el punto y lo complejo de las enfermedades psicosomáticas es la desconexión con el afecto. Entonces simplemente aparecen como enfermedad y nosotros no sabemos qué tenemos. Nosotros no más no nos damos cuenta de que no importa la cantidad de antiácidos, de que no importa lo que hagamos, nos sigue dando gastritis, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues es que ya no como nada, ya realmente no como nada, pero bueno, entonces seguramente es por, seguramente es mental, seguramente es nervioso. Pero no estoy nervioso. No espere a sentirse nervioso. Por eso es que se está manifestando la gastritis como tal. En ese caso, si ve, hay muchas otras cosas que van conduciéndonos a ese camino. Pero ahí el asunto es que está desconectado psicosomático. No quiere decir en ningún sentido que son enfermedades inventadas. Esto, hacemos la diferenciación, Gaby, en el programa de ayer con esto de las personas que se sienten enfermo de todos, ¿no? De todo. Es como si fuera una cosa realmente persecutoria, que piensan que si les salió un lunar ya es cáncer. Que si les duelen las anginas ya tienen H1N1, ¿no? Que si ya tienen, esto es otro aspecto y es hipocondriasis. Esto es una cosa muy, muy distinta. No se confunda. Si a ustedes le dicen que es algo psicosomático, no quiere decir que no está enfermo de nada. Está enfermo de algo y para que se pueda resolver eso, se va a necesitar, por supuesto, el apoyo del médico, pero también de una terapia psicológica, de un método terapéutico para poder reconducir ese afecto. Porque si no, realmente nos podemos pasar la vida entera buscándole la causa. Buscándole la causa y pensando que si el estudio y lo demás. Y aparte, como digo, es el resumidero de nuestra ansiedad. Porque así como van avanzando todas las ciencias, avanza la medicina. Y cada año se van sacando nuevas cosas que aseguran que ahora es este virus, que ahora es una bacteria, que ahora es una cosa genética. Y por lo tanto, eso es lo que da gastritis. Es el gen de la gastritis. Y nosotros seguimos pegados al médico o a los documentales, esperando que se nos resuelva el problema, cuando realmente puede estar residiendo en otro aspecto de nuestro ser. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6 con 34 minutos. Estamos hablando acerca de las enfermedades psicosomáticas. Antes de continuar, déjame recordarte que está muy cerca el evento Amor con Sentido. Es un ciclo de conferencias que Radio Mujer acerca para ti, y acerca de, bueno, en relación a estas fechas de amor y amistad. Quiero decirte que no se trata de un ciclo de conferencias dirigido únicamente a parejas. Aparentemente, muchas personas han entendido esto. Y no, habla acerca del amor, habla acerca de las relaciones, pero no está dirigido únicamente ni a personas con pareja, ni es para que vayas exclusivamente con tu pareja. Si quieres ir con tu pareja, puedes hacerlo, pero no va dirigido únicamente a eso, sino que está abierto a todo público, excepto niños, evidentemente, porque, bueno, pues, ahí sí no es un tema que podrían aprovechar o que estén como para ellos. Las conferencias que se van a presentar son Diferencias, similitudes y conflictos en la relación de pareja con la doctora Alicia Soltero, Lo que no nos contaron sobre el amor con Blanca Mercado, Mi pareja me ama o me necesita con Rolando Peña, y Matrimonio, cuna o cárcel del amor con el doctor José María Echegaray. Este evento tendrá lugar el sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre y se recomienda no llevar niños para que puedas disfrutar bien de la conferencia y también permitir que las personas alrededor lo hagan. Tenemos una participación anónima, nos está comentando, Cuando tengo un problema me da diarrea o gastritis. Yo a veces me invento enfermedades, soy diabética porque me como los problemas, no los saco, me los guardo. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, anónima, probablemente, mira, justamente de esto hemos estado hablando el día de ayer y el día de hoy en relación a esto que nos comentas acerca de que eres diabética porque te comes los problemas. ¿Cómo está eso? Acuérdense que estos pensamientos mágicos, estas ideas que de pronto nos quedan, no hacen, si por algo aquí lo tratamos de desmenuzar y lo tratamos de aclarar, así como hasta redundantemente de pronto, es porque de verdad es una forma de pensar que persigue demasiado a las personas. Es como un razonamiento que parece demasiado, como que inmediatamente se le ocurre eso a las personas. Es que seguramente es por este motivo, o sea, está demasiado a la mano, entonces viene inmediatamente, pero al mismo tiempo es mucho, mucho, muy persecutorio. El pensamiento mágico, ¿qué es este pensamiento mágico? Es como aquello que se puede, la idea que se puede hacer, por ejemplo, un niño acerca de cómo funciona el radio, o acerca de cómo funciona la televisión, debe de haber pequeñas criaturitas ahí dentro, haciendo el show en este momento para que yo lo mire, ¿no? O cantando o hablando en este momento para que yo los escuche, si se trata de la radio. Entonces, ese pensamiento, esa forma de lógica, de pensamiento mágico, digamos que aparece como muy sencillo porque es lo más asible que tenemos, lo más inmediato, más bien, que tenemos, pero resulta demasiado, demasiado persecutorio. A lo mejor es más complicado explicarte que la televisión tiene todo un proceso de funcionamiento, que tiene ciertos elementos dentro, al momento de conectarse, al momento de conectarse también no nada más se le alucinó a la señal, entonces envía todo, claro, es mucho más complicado, pero te vale mucho la pena porque pensándolo ya en una escala mucho más grande y mucho más importante de cómo funciona la televisión, implica la diferencia entre la persecución de pensar que hay pequeñas criaturas en los aparatos que están a tu alrededor, o pensar que funcionan de X o Y manera. Quiero decir, vale la pena hacer ese otro análisis más complejo y más extenso con tal de no vivir en este mundo de peligros. Entonces, Anónima, el hecho de que te comas, entre comillas, los problemas, no causa diabetes. Tú puedes empezar a quejarte con todo el mundo y decirle a todo el mundo lo que te molesta de ellos y te aseguro que no se te va a quitar la diabetes por eso. Hay otras cosas que tendrás que hacer para poder controlarte y para poder estar más sana. Entonces, recordemos, si tenemos este tipo de pensamiento, la idea que va a venir a nuestra cabeza es, por ejemplo, entonces no me tengo que enojar. Cuando me empiece a enojar, voy a empezar a cantar alguna canción. O entonces no me tengo que comer los problemas. Cuando me empiece a comer los problemas, entonces mejor le voy a gritar en la cara a las personas lo que pienso. No es una cosa mecánica. Aquí lo importante es poder analizar y poder entender si ese fuese el caso, por ejemplo, que te cuesta mucho trabajo decirle a las personas las cosas que te molestan. Analizar, entender qué hay de fondo realmente. A lo mejor si nos vamos, va a haber cosas distintas totalmente para cada persona. Voy a poner un ejemplo. Nos vamos, empezamos a analizar, nos damos cuenta que tenemos un narcisismo grande, 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 grande y que queremos aparecer como muy lindos y muy dulces en frente a las personas. Entonces, no me voy a quejar con las personas. Pero una forma como un poco retorcida y desviada de quejarme es quejarme, no me estoy quejando de ti, me estoy quejando de mis dolencias. Al final de cuentas me estoy quejando. Me la paso hablando de que me siento muy mal y de que me va muy mal. Pero no me estoy quejando contigo. Entonces, sigo siendo una buena persona porque no te digo nada acerca de lo que me haces y además soy un mártir porque me duele todo. Sí, ahí estamos viendo, fíjate, Anónima, también con la participación que tú nos estás dando, también nos da pie para hablar de otra cosa. No quiere decir que ahorita porque estemos haciendo esta diferenciación entre la hipocondriasis y las enfermedades psicosomáticas, sean excluyentes una de la otra. A todos nosotros, esto sí, tómenlo muy en cuenta, todos nosotros vamos a psicosomatizar nuestras dolencias en algún momento de nuestra vida y más de lo que quisiéramos que fuera esto posible. ¿Por qué? Porque acuérdese como todo esto va en relación a nuestro desarrollo. Para todos nosotros una ansiedad, una angustia que sea demasiado grande para elaborar, nos va a terminar generando una diarrea o un estreñimiento o ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque ese es el camino de regreso. Hay una manera de lidiar con esa ansiedad. Imagínense, la ansiedad la podríamos resumir como esta sensación de que algo malo va a pasar y no sabemos ni qué es lo que está pasando. Esto realmente, si le ponemos palabras en otro sentido, es la incertidumbre. Si de repente nosotros sentimos que nos pueden llegar a correr del trabajo, que vemos que ya corrieron al de un lado, ya corrieron al del otro y los liquidaron y ya nada más quedamos nosotros, por supuesto que está la incertidumbre de ir a perder nuestro trabajo. Esa incertidumbre se traduce en ansiedad y esa ansiedad intenta ser elaborada en nosotros, intenta ser elaborada de una manera psíquica. Pero ante la imposibilidad de lidiar con esto, de poderla elaborar como tal, nos va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque es una manera de descargar el afecto. Así al menos decimos, ya, al menos es porque estoy enfermo, al menos me siento mal porque algo me comí, al menos me siento mal porque me dio náuseas, porque ya vomité, porque descargué lo que estaba sintiendo. Y también es muy curioso como justamente en la descarga encontramos un alivio en esas diarreas o en ese estreñimiento o en ese vómito. No nada más está como ese dolor contenido, sino que vomitamos, nos soltamos del estómago y al menos ya que terminamos de eso, al menos ya que terminamos de hacer nuestro numerito, es ya siento como que no traigo tanto peso. Pero esto va a continuar. ¿Por qué? Porque efectivamente no era nada que nos estuviera haciendo daño en el estómago. Nuestro organismo también está reaccionando ante todo ese estrés. Entonces, ahí vamos a ver como todos nosotros, tarde o temprano, vamos a somatizar algo. Tarde o temprano vamos a hacer una enfermedad somática. Vamos a sentirnos mal en nuestro cuerpo y esto se va a ir colocando dependiendo de cómo nos haya ido en la feria. Puede ser la clásica diarrea. Yo creo que a todos nos ha dado diarrea en un susto, Gabriela. De eso que de repente chocamos o alguien conoció a nosotros, chocó y se nos tuercen las tripas e inmediatamente tenemos que correr al baño del susto que nos dio. En sí, esto lo podemos ver hasta en los animalitos, ¿no? Como animalitos que al momento en el que se asustan mucho defecan, ¿no? Nosotros todavía nos aguantamos, ¿no? En lo posible. Pero o se hacen pipí o se defecan, ¿no? Esto es algo muy natural. Muy, muy, muy natural en nosotros. A diferencia de los animales, tiene un significado distinto. Pero ahí estamos viendo ese camino. Y así como podemos somatizar todos, también podemos tener esta otra parte que es el inventarnos enfermedades. No es excluyente. ¿Por qué? Porque son diferentes áreas de nuestra personalidad, de nuestro psiquismo, que se están viendo afectadas por problemas distintos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa desde tu mirada. 6 con 50 minutos. Entonces, estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con el tema de las enfermedades psicosomáticas. Creo que un aspecto muy, muy importante a atender antes de cerrar el tema es el hecho, este que tú ibas mencionando hace un momento, José Luis, el hecho de que se trate de algo psicosomático no significa que no exista. No significa que sea algo únicamente, que concierne únicamente al plano psíquico. De hecho, justamente la distinción que se hace es que en un malestar psicosomático hay un daño de órgano. Hay una afectación en el órgano. ¿Qué significa esto? Que se tiene que atender las dos vías. No es como que, ay, entonces voy a ir con mi chamán porque como ya me han hecho y deshecho y de todas maneras no se me quita, pues entonces seguramente es algo mágico. No, no, no es algo mágico. Eso no es algo mágico. No es que con nuestras ideas atraigamos el mal y atraigamos la enfermedad y con nuestras ideas también nos vamos a deshacer de... No. La cosa aquí es que se ha hecho una patología desde la cabeza tan intrincada que está incluso invadiendo el cuerpo. Entonces se tiene que atender el cuerpo, definitivamente se tiene que atender con un médico especialista en el área de la parte del cuerpo que se te haya afectado, se tiene que atender eso y también se tendría que atender psíquicamente y de manera conjunta, digamos, el otro aspecto, el aspecto de por qué está redundando y redundando y redundando. Una persona puede tener una gran tendencia a alergias, pero se va a invadir de ellas en los momentos en los que se sienta sumamente tenso o sumamente tensa. A lo mejor ni siquiera le pasa por la cabeza el hecho de que estaba tenso porque, claro, no le pasa la cabeza porque sencillamente llega y se manifiesta como una alergia o como algún malestar. Entonces se tienen que atender las dos vías, tanto psíquicamente poder comprender por qué se está haciendo esta formación de compromiso. Acuérdate que todo síntoma es un intento de resolución de un conflicto psíquico, cualquier síntoma. Entonces por más como pesado que te pueda resultar y decir, ay no, cómo es posible que se me ocurrió maravillosa resolución de conflicto, me está pesando muchísimo. Pues por más pesado que te pueda resultar, créeme que es un intento que a tu psiquismo le pareció viable por resolver un conflicto. Entonces necesitamos saber, entender por qué está eso ahí. Acuérdate del ejemplo que poníamos el día de ayer. Quizás es mucho más viable para una persona soportar algún tipo de dolor físico que soportar la idea que además ataca a su narcisismo de que es un envidioso, una envidiosa de primera y que estaría esperando que le fuera muy mal a todas las personas de su alrededor para sentirse que sobresale o para que no lo vayan a abandonar o para que no la vayan a abandonar. Entonces, el llegar a esos puntos para qué es, porque en el momento en que ya sale ese trapito que se estaba escondiendo, pues se vuelve muy inútil, ¿no? Como que, bueno, pues entonces eso era lo que intentábamos esconder. Al menos se hace más viable quitar el síntoma porque el síntoma estaba ahí para esconder eso. Tampoco es que se quite fácilmente o mágicamente porque normalmente un síntoma cumple más de una función. Además que, en especial en este tipo de patologías, lamentablemente la persona ya va estructurando, se hace como una tela de araña, donde ya se va estructurando gran, gran parte de su vida, de la forma en que se relaciona con las personas, incluso del tipo de relaciones que establece, porque luego ya son personas que no salen y que todos sus compañeros conocidos, amigos, son los del grupo de apoyo de la enfermedad de quién sabe qué cosa y los del grupo de apoyo de la enfermedad de qué otra cosa también, porque ya como están enfermos de absolutamente todo. Entonces, bueno, pues retirar el síntoma es una cosa verdaderamente distinta, verdaderamente complicada, porque ya está todo, todo demasiado estructurado ahí. Pero lo importante es poder atender las dos vías. No es esta parte de pensar que te pueden decir, tú no te tomes tus medicamentos, lo que tú tienes es nada más una cosa de mental o una cosa chamánica, una cosa de energía. Deja de tomarte esos medicamentos, aguas, con cualquier persona que te diga eso, aguas. Porque acuérdate, no eres un ente que mentalmente lo puede controlar todo, ni tampoco eres un pedazo de carne que está totalmente como a la deriva en sus instintos y en sus impulsos. No, eres la suma de estas dos cosas. Entonces, se tienen que atender ambas cosas y cualquier persona que te diga lo contrario, yo creo que podría estar poniendo en riesgo tu vida. Por supuesto. Y realmente, ahí también nos pegan en un coco inconsciente, Gaby, estas personas que nos ofrecen este tipo de discurso. Porque acuérdese, algo bien importante que dijimos, todo, todo lo que va pasando alrededor de nuestro psiquismo, alrededor de nuestra mente, si le quiero poner ese nombre, tiene que ver con un plus de placer. Tiene que haber un plus de placer, tiene que haber una ganancia, tiene que haber una satisfacción no aparente, pero sí inconsciente. Y por lo tanto, cualquier cosa que queramos modificar de nuestra personalidad hasta nuestra hora de levantarnos, nuestros hábitos alimenticios y las enfermedades psicosomáticas y todo lo demás, está ahí por una razón y está ahí de alguna forma enquistado en un círculo vicioso de repetición y goce. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos brillen con un espejito, que nos digan que no necesitamos quitarnos de esto, que no necesitamos hacer nada al respecto, que solamente pensemos de una manera positiva, nos va a encantar la idea de engañarnos. ¿Por qué nos va a encantar la idea de engañarnos? Porque no nos vamos a curar, no se nos va a quitar. Y hay algo que podemos ver también, Gaby, es como hay una cierta transformación del goce en la enfermedad ahora con estas panaceas. Por ejemplo, pues es que yo estaba enfermo de diabetes y yo tenía esto y aquello y migraña y me salían mocos a cada rato de la nariz, pero desde que me tomo este jugo que me venden, se acabó todo mi problema, se acabaron todas estas cosas. Y ahí vemos como una parte patológica de nuestra personalidad se engancha a algo nuevo. Se engancha a algo nuevo y ahora queremos darle jugo a todos. Queremos darle el agua de tlacote a todos los que se nos ocurran. Queremos estarles dando caldo de nopales a todos los que están alrededor. Y esto, fíjese como una vez más va alrededor de esto que tú ya habías señalado, Gaby, de que ya no nos estamos quejando de la gente, pero nos estamos quejando de algo. Estamos al pie del cañón diciendo cómo debería de ser la vida de los demás, porque a nosotros esto nos cambió la vida, porque a nosotros esto nos funcionó. Pero fíjese cómo ahí puede haber este ganchito, como le digo, en donde esta parte que nosotros estábamos somatizando de nuestra enfermedad mental, sí, es muy posible que se desplace hacia otro lado, pero se desplaza a algo igual o más vicioso de lo que teníamos. Puede que antes éramos medio estreñidones, que nos daban diarreas, pero ahora nos hemos convertido en una de esas personas enfadosas para todos los que están a nuestro alrededor, predicando, hablando de la palabra de no sé quién y hablando de los productos de no sé cuánto, porque esto es la verdad de la vida. Fíjese cómo es esa transformación la que podríamos estar viendo alrededor de tantas y tantas y tantas manifestaciones de nuestra enfermedad en la vida cotidiana. Entonces, como le digo, hay que tener mucho cuidado de esto. ¿Por qué? Porque realmente va a ir brincando de un lado a otro. Y esto es otra cosa que también hasta lo podríamos pensar en el consultorio. En el consultorio, muchas veces, si se llega con un problema, si se llega con alguna actitud de este tipo, nos lleva sesiones y sesiones a andar en pesquisa de todas estas cosas que están sucediendo, y no porque esa sea el fin de la terapia, pero hay una metamorfosis de todo lo que tiene que ver con nuestro sufrimiento, en donde de repente parece que una cosa se apaga, pero aparece otra. Y luego, ya que apareció esa otra, se va transformando en algo diferente. ¿Por qué? Porque es nuestro dinamismo, nuestro psicodinamismo que se va moviendo y que va generando todas estas nuevas cosas. Pero, a final de cuentas, ahí podemos saber que estamos abordando el tema. Si de repente nos da por creernos estos otros discursos, por quedarnos con nuestra enfermedad, pues ahora sí que tenemos, digamos, como esa recetita de que nada se va a modificar. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y escuchó el día de mañana cambiamos el tema, así que no deje de sintonizarnos. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Malonado. Hasta mañana.